El Cucho Hasta le digo a yo, ojalá yo pudiera Bajarlo, subirlo, sostenerlo Cuando camina así de largo En el templo Es el fundamento De mi vida Es mi norte Dios es El que le ha dado sentido a mi vida Significado Se me va la persona que yo amo Mi esposo Casi 30 años de casada Ellos no me siguieron Pero yo en esa pandemia estaba loco Yo estaba loco Y se lo juro Yo le dije señor Así tenga yo que Que pasarlo aquí Tenga que pasarlo Del lado de mis ojos Fue diagnosticado Como una patología conocida Como distrofia muscular progresiva Esta vaina está muy rara Usted hace cuanto le está pasando Esto No, no, eso es porque estoy muy cansado Pero hágale, vámonos, vámonos Comencé a sentir esa debilidad Que luego pues me vine a dar cuenta Que Que allá era donde había Como empezado todo eso Esto me cuesta mucho Para lo que usted sabe Que yo estoy aquí para ayudarle Yo no dejo que se me aborree Y logré voltearme Haciarme Porque abajo se me fue más fácil Porque abajo se me fue más fácil Y 밀� fémini ¿Qué es eso Podés σt Ms. Sssssssssssssssssssssssssssssssssssssshsssssssssssssgsssssssssssss a ssssssssgsssssssss enjoyed